La mejor forma que podías imaginar de comer atún. Bestial. En un bote pon un puñado de perejil, un puñado de cilantro, un ajo entero, un chorrazo de vino blanco, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, el zumo de un limón y estos son unas hojas de menta que es imprescindible para que no tengas aliento de dragón. Y para terminar el ingrediente loco, maíz frito polpullado. Cinturarlo todo junto. Pon un poco de sal si le falta y lo tienes. Ahora necesitas un trozo de ventresca de atún como esta. Fíjate, parece jamón y médico. Córtala en trozos más o menos de este tamaño. Plana. Coge la ventresca, la metes dentro de la salsa y directo... ¡Jajajaja! Plane. Métete todos los trozos de ventresca en la marinada y los deja reposando durante 5 minutos. Sácalos de la marinada. Y los pones directamente en una sartén. Si tienes una parrilla, perfecto porque al carbón están increíbles. Pon un poquito de salsa, un poquito más alrededor. Chaco un poco de maíz. Y lo tienes. ¡Vamos!